...los distintos grados, si es un hilo dependiente, si no es un hilo dependiente... Yo te podría decir que con los recaudos del caso, con el seguimiento del médico de cabecera, por ejemplo, yo estoy trabajando con ellos y con el Dr. Bittwald, que es un capo, estás hablando de algo extraordinario, me bajan línea de lo que sí puede hacer y qué no puede hacer cada paciente. Entonces yo les doy caminata, bicicleta, natación a muchos, también en algunos casos les digo vayan a bailar porque necesitan distraerse. No hay que privarse de nada, lo que sí tenés que saber es que hay que respetar la cantidad, la frecuencia, pero hay algo muy importante para revertir todo esto, que es la constancia, esa palabrita que es importante. Nada sirve hacer una vez por semana si después te vas a dedicar a no hacer nada. Entonces hay que invertir en salud porque es el único patrimonio que tenemos que vale. Y a vos vos sos tan cuidadoso porque vos fíjate que decías que vos mismo también te ocupabas de medir la glucosa sana y que hay una para ti, ¿no es cierto? Claro, bajo la indicación del médico yo veo. Por supuesto que no sos médico, pero digamos vos también, digamos... Es como... Estás con una vida, no es que sos el entrenador personal que sale en las revistas y habla cómo parar un culito. No, acá hay otra historia que estamos apuntando a la salud. A mí no me importa tener una colita parada si vos por adentro estás destruida porque te metés alabólico, porque te pichicateás, estás con estos famosos planes nutricionales que son que ninguno sirve, que la gente está de mal humor, muriendo de hambre. Cuando se va a hacer un estudio, estuvimos hablando con Sancheta el otro día, que es un médico importantísimo en lo que respecta a todo lo que es osteoporosis, que es tremendo lo que está pasando con la mujer en la densidad ósea, porque están comiendo mal. O determinados planes nutricionales que suspenden la carne o el pollo, o las pastas, que es otra locura donde habla muy bien Mónica Scott, yo creo que se llegó un momento donde algunos programas, por ejemplo como estos, van a tener que dejar de hablar tantas pavadas cotidianas y empezar a dedicarse a la salud, porque es algo que se está perdiendo y de verdad. Vos vas a un sanatorio, Belén, oí hay más gente que en un gimnasio. Belén me dijo algo maravilloso, prefiere la pastillita que entrenarse media hora. Es una locura. Pilar, me comentaba eso, que es más fácil la pastillita. Yo creo que es pastillita. A ver, lo que sucede es que ejercitar, tener un hábito saludable, implica un esfuerzo. Sí, claro. A ver, la gente tiene que incorporar a su rutina cambios de hábitos saludables. Y a veces hay que tomar una pastilla por día, aunque quizás la necesitan y está perfecto, pero no abandonar el resto. Prefiere muchas veces este camino o la automedicación. Es fundamental que el médico que lo sigue trabaje en equipo, que haya un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, que se aborde de distintos ámbitos. Lo que decía Tango, que es verdad, nosotros utilizamos el espacio para hablar de temas de actualidad, para hablar de temas de salud, de temas que le interesan a la gente. Hablamos de la adopción y demás. Y este tema de la salud es fundamental, porque yo también escucho que se privan de determinados nutrientes por planes muy acotados, de nietas. Me parece que hay que comer de todo, ¿no? Ayer Pilar tomando un café me contaba, tengo un grupo de amigas que se dedicó a la vegana. Entonces es suprimir alimentos, que vos no podés hablar de eso. Pero es respetable si uno lo hace en un marco de contención y asesoramiento profesional. Porque además tiene que ver con una cuestión filosófica. Totalmente es un estilo de vida, no tiene que ver solamente con ingero solo vegetales o derivados de plantas y frutas. Tiene que ver con estar bien asesorado en todos los ámbitos de salud. Que haya un equipo responsable con una persona que puede decir, podés comer de todo. A ver, muchas veces nos pasan los diabéticos y dicen, no puedo comer más esto. Sí. No, podés comer de todo, pero regúlalo. Ahora, por ejemplo, el otro día estábamos con un móvil con comida vegana, ¿no es cierto? Yo como absolutamente de todo, como carne, no soy vegana, pero sí el respeto, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro, hay que contar la proteína. Yo le preguntaba, por ejemplo, ¿de dónde obtienen ustedes las proteínas? ¿No? Y eso, que no puede faltar ningún nutriente. Y si no se obtiene de la carne, de algún otro alimento, digamos, de acuerdo con la filosofía vegana y su alimentación, tiene que estar. Un diabético, ¿qué debe comer y qué no? Mira, pueden comer de todo. ¿En qué se deben restringir? En los alimentos ultra procesados con exceso de azúcares simples. Porque son los que hacen que pique el azúcar en la sangre una vez que lo ingieren. O sea, ni galletitas dulces, ni tortas, ni golosinas. Eventualmente pueden tener alguna situación. Claro, facturas, golosinas, caramelos, helados. Chicos, ahora quiero hablar de ese tema, ¿eh? Ese es otro tema, súper importante. Que te va a alarmar lo que está pasando con los chicos. Simplemente es, como buena periodista, la espada de la mosfla. Sí. Ahora te voy a contar después que ya te termine con esto. Eso no. Eso no. No se aconseja la vida en general. Si es que no sea diabético. En el diabético, sobre todo. Y te voy a sumar algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la clase de mi chico, cuando era un chico, se festejaban los cumpleaños, había una chiquita que era diabética. Y había que contemplar también. ¿Por qué hay que contemplar? Si la chiquita es diabética, tiene que tener sus pociones de comida rica, que se hacen para los diabéticos. De cierto, que no sienta que ella no puede comer nada de lo que está ahí tan rico. De cierto, eso es importante. Sí, súper importante. Pero también incorporar... A los adultos también, pero digo acá, el chico le afecta. No, le afecta mucho más, pero incorporar quizás los hábitos saludables dentro de casa, facilita después de lo fuera. Por ejemplo, ¿qué sería? A ver, muchos chicos tienen dentro de casa exceso de calorías vacías, basadas en esto, galletitas, azúcares... Que dan una satisfacción inmediata después de ya. Exactamente. Exactamente. Y te pide más. Y te pide más. Yo, con mi hijo, estoy en una lucha permanente. Porque le explico, padre mío, te pasa esto y esto y esto si tomás estas bebidas con tanta azúcar. A mí me gusta que tomes terma con soda y te explico por qué. Life. Porque dice también que tiene azúcar. Le digo, por esto y esto y esto. Y él entendió que yo no quiero que esté el día de mañana, como hay un montón de chiquitos de 8, 9, 10, 11 años hoy, diabéticos, hipertensos. Yo no quiero que a mi hijo, a ningún chico, pero en mi casa trato de explicarle a mi bendita mujer que no quiero que haya esa bebida. No me interesa porque yo tengo que educarlo a esta edad. Cuando él tenga 20 años, que tome lo que se le ocurra. Las light creo que se puede. El tema es que, digamos, históricamente la diabetes era la de la infancia, la de la niñez, que era insulino dependiente, y la del adulto que no dependía de insulina inicialmente, o que posteriormente podía hacerlo. Y es la tipo 2. Esos son el 95% de todos los que hemos hablado de este número de diabéticos tipo 2. Que son la que está vinculada a la obesidad, al sedentarismo, a los malos hábitos de vida. Es la que mayor... Ahora, esto... ¿Cuánto dice de la obesidad? Porque hemos hablado mucho con... Bueno, es el principal, digamos, estos factores de riesgo que te decía, cuáles son las poblaciones en riesgo. Los obesos son más... es la población más vulnerable. ¿Viste la pasita, la panza que tenés acá? Te señalás. Sí, porque yo soy gordo. Debo ser el único trainer gordo que hay. No, 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 no. Otra vez hablábamos de las embarazadas, y te dijo, ¿qué querés que haga? Digo, ¿hacés algún ejercicio que parezca embarazado? Dije, no sé si querés también hacer alguna pregunta, ¿no? No, no sé que se metió con Racing, después lo vamos a hablar. Después lo vamos a hablar. No, pero aprovecho a preguntarle, ¿sabes que contaban un poco de deporte? ¿Qué pasa con el alto rendimiento? Ya sabemos que el deporte es una forma de prevenir, pero quizás quien padece la enfermedad... Bueno, ustedes hablaron un poco de la regulación de la práctica deportiva, pero ¿y en el alto rendimiento, por ejemplo, un futbolista, o recién hablábamos de básquet, alguien a nivel de NBA? Lo que tenés... permiso. Sí. Lo que tenés ahí en el alto rendimiento es que es difícil que encuentres un diabético 2, en deportista, porque como que los hábitos de vida son claramente contrapuestos. Sí te puede suceder que haya un paciente que le hayan diagnosticado diabetes tipo 1 en la adolescencia, que es otro tipo de mecanismo. Es un chico que su páncreas no forma insulina y va a ser dependiente de insulina desde muy pequeño. Entonces, contás con una historia de educación diabetológica, desde el pediatra casi hasta el médico de adulto, y una regulación especial. Puede hacer todo tipo de deporte un diabético. Y lo que no puede dejar de hacer es deporte. Claro, a ver. Porque es lo que controla. Porque se nace diabético, o también, por el tipo de vida, uno se puede volver diabético. Sí. Ah, entonces ahí... Ahí, claro. Ahí, ahí, ahí... Ahora me explico, porque tango, ahí está todo el tema de prevención que te preguntaba. Aquí lo que estamos hablando es... Dame regularidad, frecuencia, qué hay que hacer, contanos todo.